La hiporrecta, que tiene un salón y tiene un predio bastante grande, que ahí no corría un riesgo el tema de los autos y nada, porque no manda nadie. Entonces teníamos un lugar cerrado, donde lo vendaban, donde hacían las actividades. Y bueno, pero el año pasado pedimos la hiporrecta, y bueno, como no nos contestaban, no había además de la vaca... Un cambio en el gobierno. Claro. Acá, en otro. Y bueno, pedimos y no nos contestaban. Entonces Nori dijo, no, la colonia se hace porque es algo como ya, ya desde el séptimo año, que lo hacíamos, entonces los chicos ya lo esperan. Ya no podés decirle, no, no lo vamos a hacer. Romina, ¿cuántos chicos vienen acá? Al merindero, y son aproximadamente 50 chicos, un poco más. Una vez por semana. Sí, los sábados. Y ya venían con la botella para llevarse leche para su casa. Así que ya sabíamos que la olla, la olla esa que ven ahí, si no se la toman a todo acá, ya vienen con la botella. Entonces siempre la olla llena, y que ya había varias botellas que se llevaban. Y bueno, el pan también, si queda pan, se reparte un poquito cada uno de los que por ahí necesitan y ya traen su botellita. Y bueno, así que por esta cuestión de necesidad de los chicos, con la agrupación Padre Mujica, dijimos, bueno, vamos a ponernos en campaña de conseguir recursos para que el merendero pueda funcionar toda la semana. Todos los días. Así que a partir de ahora va a funcionar todos los días. Nori nos presta su casa y ella aprendió a hacer la leche, porque también eso lo veníamos haciendo nosotros. Entonces le indicamos cómo preparar la leche en polvo, cómo... Y bueno, así que ella y su familia se van a hacer cargo los días de semana con parte de chicos de la agrupación que puedan venir a colaborar y los sábados va a ser el día que tengamos actividades con los chicos como veníamos haciendo, que juegan, traemos pelotas, traemos dibujos, que ellos puedan dibujar. Por ahí traemos sumas y restas, cosas de ejercitar ciertas cosas. También la idea es esa, poder hacer un apoyo escolar. Que todo se va a ir dando mientras nosotros pagamos. Muchas cosas salen de nuestro bolsillo y a veces cuesta, pero le ponemos mucha voluntad y hemos logrado cosas muy buenas con los chicos. Romina, explícale a la gente que está viendo en este momento, ¿a quién le está explicando todo esto? A los papás de Micaela García. ¿Qué visita que tenemos hoy? Claro, ¿qué visita que tenemos hoy? Que el merendero se llama Micaela García, en honor a nuestra compañera Micaela, que no la conocimos, pero cuando conocimos la historia nos vimos reflejados muchos de nosotros en ella. Así que es en honor a ella que el merendero se llama Micaela García. Te consulto. El tema de la colonia de vacaciones, porque me interesa para poder implementarlo allá en Villa Mandarina o en Papu. ¿Eso vos lo hacés todas las vacaciones o solamente una semana? ¿Cómo lo hacés? Todas las vacaciones. ¿Todas las vacaciones, las dos semanas? Sí, sí, sí. Empezamos por ahí, nos tratamos de dividir entre nosotros, decir, bueno, no tenemos como una escuela, sino que más o menos vamos viendo, los más chiquitos los toman quienes tienen más cancha con los nenes, después vamos dividiéndolos un poco. Es de 4 a 12 años, eso sí. Sí. Y por ahí lo que hemos logrado en estos 7 años es que los que venían, que tenían hace 7 años 11 o 12, hoy vienen a colaborar. Y que entonces por ahí decimos, hicimos un buen trabajo. Entonces, lo mismo un torneo de fútbol que nosotros hacemos en abril, en honor a los héroes de Malvina, también los chicos que jugaban en ese momento en las categorías más altas, hoy nos vienen a colaborar. Entonces, es como que eso que hiciste no fue en vano o no fue en vano hacer el sacrificio de todos los años buscar trofeos, buscar medallas, que la cantina, que el kiosco o lo mismo la colonia. Porque hoy te está volviendo, entonces te dan más ganas todavía, aunque por ahí las cosas cuesten más hacerlas, los gurises te lo retribuyen. Entonces, es algo que no decís, bueno, no, este año a ver si hacemos... Una semana, no, no, ya lo están esperando. Lo mismo el torneo de fútbol. Nosotros hace 6 años que hacemos un torneo y bueno, este año también tuvimos varias trabas y el torneo se hizo igual y lo disfrutaron y uno se va satisfecho porque ellos con una simple medalla de participación que es lo que nosotros pudimos conseguir, ellos ya están. El torneo empieza a las 9, ya a las 8, ya están llegando. Los equipos vos los ves caminando y si lo haces en la distancia que lo hagas, ellos llegan igual. Digamos, eso es lo que te reconforta por ahí, que por ahí no tenemos a la ciudad un lugar para hacerlo, lo tenemos que hacer afuera de un club, nos prestaron un predio y iban en caravana caminando y llegan igual, digamos. Así que a nosotros todo eso nos reconforta y nos da ganas de seguir. Por eso por ahí trabajamos con los chicos de la JP, pero por ahí uno ya está en una edad que es más adulto que JP. Entonces estamos acompañando y formamos una agrupación, la agrupación Padre Mujica, los de más de 30, digamos, que estábamos ahí, que no éramos JP ya, y ahí estamos acompañando a los gurises de la JP, que hacíamos la actividad los sábados. Bueno, desde Padre Mujica estamos acompañando al merendero que funcione todos los días. Bueno, en primer lugar, bienvenido a la ciudad de Viale, los Padres Micaela. Primera pregunta principal, sorprendente, este gesto que están realizando los chicos de esta ciudad. Sí, a ver, creo que lo que se visibilizó a través del hecho doloroso del asesinato de Micaela es que no era una cosa aislada, que hay mucha gente en todo el país que está haciendo una militancia similar a la que hacía Micaela. Creo que eso da esperanza, como decía Romina, de que los chicos que alguna vez pasaron como chicos ayuden a los que son más chicos ahora, creo que es el hecho positivo de todo esto, de este hecho doloroso que pasó, digamos. Fundamentalmente la cuestión de crear conciencia de que le puede pasar a cualquiera, de que hay una militancia buena, rescatable, que los medios siempre quisieron ocultar, sobre todo los medios nacionales, que se relacionaba la militancia con la vagancia, el choripán y los viajes gratis para apoyar a un determinado gobierno. Creo que esto visibilizó que la militancia es otra cosa, que hay una militancia que trabaja por los que menos tiene, que crea sueños en los chicos, que es lo más importante. Micaela siempre decía que independientemente de que una persona no logre nada en la vida, si vive con un sueño y una esperanza, va a ser mucho más feliz, aunque la esté luchando toda la vida, que resignarse a no tener ese sueño y a aceptar un destino ya como marcado, y que había que rebelarse contra eso, y hay que rebelarse, creo que lo que están haciendo acá va en ese sentido. Y a nosotros nos pone muy orgullosos de la cantidad de merenderos, comedores, escuelas de iniciación deportiva que nos han puesto el nombre de Mica, nos llena de orgullo. ¿Qué sienten para que este merendero tenga ese... ¿Han sido bautizados con este nombre? Y bueno, mucho orgullo por lo que hizo Micaela, que no fue solo Micaela, sino que hay un montón de otros jóvenes que están haciendo una tarea similar. Los grupos de compañeros de Mica, ahí en Concepción del Uruguay, reflejan lo mismo que reflejaba Mica, y nosotros... Hago una analogía con lo que contaba Romina, y con lo que está pasando en Concepción del Uruguay. Y con la muerte de Micaela, no solo perdieron una militante, sino perdieron una dirigente que marcaba un poco el camino, y que eso hay que reemplazarlo. Se sumaron el triple de chicos que quieren pertenecer al espacio, y hay que contenerlo. Entonces, entre algunos padres, estamos trabajando en esa contención. Yo me recordaba, cuando Romina recién comentaba esa cuestión, a marcarles el camino, a darles nuestras opiniones, pero que ellos elijan, digamos, porque creo que ahí está el gran mensaje, digamos, de aconsejarlo, pero también darle el poder de decisión, de que elijan su propio camino, que se equivoquen como nos equivocamos todos. Espero contenerlo, guiarlo, ayudarlo en esto, que es muy lindo, digamos. No todo el mundo trabaja por los que están al final de la fila, como a mí me gusta decir, que somos por ahí la gran mayoría, pero los que llegan al poder son los menos y con otros intereses, y los intereses de la mayor parte de la sociedad están por este camino, por el camino que tenemos que salvarnos entre todos, que tenemos que construir una sociedad mejor. Y nosotros sentimos mucho orgullo por nuestra hija, por los compañeros que militaron con Micaela, con hechos como estos de que no son arrebatos aislados, sino que hay en muchos lugares que se está haciendo algo similar a lo que hacía Micaela y por lo que dio su vida, digamos. Ella militaba, tenía la cuestión de la perspectiva de género, era una de sus banderas más altas y eso fue lo que se la llevó de entre nosotros, digamos. Y es por lo que nosotros vamos a luchar toda la vida. Hoy ustedes, con la presencia aquí en Vial, están apoyando esta noble iniciativa de este grupo de jóvenes y luchadores. ¿Es como una forma de respaldo a esta iniciativa? Sí, es una forma de estar y acompañar, más que de respaldar, digamos, respaldar suena como que... nosotros fijamos una línea y no es así, digamos. Y acompañar es acompañar lo que ya se está haciendo acá, el redoblar esfuerzo de que algo que se hacía un día a la semana pasa a ser algo que se hace todos los días, a respaldar, no apoyar, porque uno cuando habla de apoyo es como que se entiende de que viene una línea de arriba hacia abajo y esto no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver con acompañar lo que se está haciendo. Fundamentalmente también es un claro mensaje a los jóvenes, más que nada, que participen y que sean protagonistas de estas iniciativas. Sí, nosotros creamos la fundación, Micaela García La Negra, creamos una página de Facebook, en esa página de Facebook, la mitad de las personas que siguen la página están en el rango de entre 18 y 24 años. Eso lo que demuestra es a qué universo de población llegó fundamentalmente el mensaje de Micaela, que es lo más lindo, digamos, porque que le llegue a una persona de 50 y pico, como tengo yo, no tenemos demasiado para dejar en lo que nos queda de vida, pero cambiar la conciencia de un joven entre 18 y 24 años es una cuestión de que van a estar en este país por muchos años más con una conciencia de defender a los que menos tienen, a los que tienen menos posibilidades, a los que están relegados en la sociedad por diferentes motivos, hasta del mismo poder político. Yo decía en estos medios, porque ayer estuve reunido con el gobernador, de que, por el caso de Gisela López en Santa Elena, el gobernador se comprometió a poner un abogado a costo del Estado para que defienda los intereses de Gisela, porque si no tenemos una justicia para el que puede pagar a un abogado creyente y una justicia distinta para el que no lo puede pagar y eso no está en nuestra Constitución, no está en lo que la sociedad pretende del Estado y esa cosa hay que cambiarla y yo lo que le pedí es que lo hiciera sistemático para que cualquier cuestión similar ya tenga automáticamente la víctima, un abogado, los costos de un abogado, que no son pocos, y que puedan defender los intereses de esa familia que queda destrozada a través de la muerte de un hijo, por lo menos que se haga justicia, cosa que hasta ahora no se vio en el caso de Gisela López.